Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a su canal Datos y Más. Primeramente queremos pedirle disculpas porque hemos tenido aproximadamente un mes en que no habíamos podido subir ningún video porque tuvimos algunas dificultades para poder subirlo, pero ya estamos nuevamente en línea y podemos continuar subiendo videos diariamente para que ustedes estén totalmente informados acerca de diversos temas. Bueno, en el día de hoy precisamente queremos transmitirles las últimas noticias acerca de lo que ha salido sobre temas tan importantes como es el parálogo humanitario, que hemos hecho varios videos acá que hemos estado informándoles de algunas cosas y después en estos últimos días han salido muy importantes informaciones y también queremos darle alguna información sobre lo relacionado con el I2-20A y cómo está este proceso. Pero ante todo quisiera por favor pedirles que se suscriban al canal si aún no se han suscrito, que activen la campanita para que sepan cada vez que subimos un video, que le den like, que lo compartan para que así puedan seguir ayudando y apoyando al canal. Bueno, sin más comenzamos. Como ustedes saben, el parálogo humanitario es un programa que salió hace varios meses en el cual cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos se ven beneficiados porque a través de una solicitud en línea de un patrocinador pueden venir desde sus países hacia aquí, hacia los Estados Unidos. Esto es un programa que se encuentra en un proceso de juicio, es decir, este está siendo analizado por un juez. En los últimos días han salido nuevas informaciones acerca de esto y es que precisamente el juez a cargo del juicio del parálogo humanitario negó una moción que se había hecho para parar el programa Parol mientras se salía el resultado de este juicio. Pues este juez denegó esta moción en la cual pedían que bloquearan este programa. Por lo tanto, el programa continúa como lo ha estado siendo hasta el momento. Este juicio también ha sido retrasado ya que el juicio tendrá que iniciar ahora en el mes de junio pero este ha sido retrasado hasta el mes de agosto. Es decir, que este juicio va a iniciar exactamente el 24 de agosto y se va a extender por lo menos hasta el 29 de septiembre que es el día donde tienen ambas partes involucradas en el juicio deben presentar sus conclusiones finales para que el juez pueda tomar una conclusión. Y precisamente hasta este día 29 de septiembre, incluso unos días más hasta que el juez dé su declaración final pues este programa Parol va a continuar como ustedes lo han visto hasta el momento. Es decir, que no se va a parar en ningún punto hasta que el juez dé su declaración final que en el caso de que sea una declaración positiva pues continuaría también como hasta ahora. Bueno, esto es con referencia al juicio del Parol pero hay otras noticias también que han salido en último momento con referencia a este Parol Humanitario y es en el caso de los menores de edad. En el caso de niños que no iban acompañados de sus padres es decir, que sus padres ya se encontraban aquí en los Estados Unidos pues tenían que tener un permiso por supuesto o una autorización específicamente en el caso de Cuba que es donde más bien presenta esta dificultad y este problema si también ocurre así con otras nacionalidades como Venezuela en Nicaragua, Haití, por favor dejárnoslo en los comentarios. Realmente ahora en estos últimos momentos lo que se estaba haciendo en el caso de Cuba era que se hacía como un permiso privado donde los padres designaban a una persona a que allá en Cuba y esa persona ya con ese permiso y el permiso de viaje pues podía traer a los niños y UCI se estaba aceptando en este caso este tipo de permiso pero lo que se ha comprobado en los últimos días es que muchos oficiales de UCI ya que esto es a discreción del oficial de UCI si acepta este permiso o no porque lo que la ley realmente dice es como que sea un juez es decir, de un juez del país donde venga el menor por supuesto. Lo que se está diciendo es que sepan los padres que puede ocurrir esto puede ocurrir de que no permitan la entrada del menor hacia aquí, hacia los Estados Unidos con este permiso privado puede ser que el oficial de UCI determine que no es suficiente para decir que ese niño viaja con su tutor legal y sabemos por lo menos en Cuba es bien difícil si la persona no hizo este trámite estando aún en Cuba pues es bien complicado ahora realizarlo desde aquí en los Estados Unidos es muy difícil porque es ante un juez y eso es bien complicado es un proceso que puede demorar muchísimo esto no afecta a los niños que por supuesto viajen con sus padres no sé si sucede así en el caso de Venezuela, Nicaragua y Haití si presentan este tipo de dificultad si por favor nos lo dejan en los comentarios de ser así como sería ese caso también con respecto al programa Parol muchas familias se siguen encontrando aquí en los Estados Unidos y también que hay muchas personas que todavía siguen y continúan esperando que les llegue su aprobación de este Parol con muchas ansias lo que están sugiriendo es que no desesperarse porque como hemos visto sí, sí está caminando el proceso no se va a parar que va a continuar hay muchas oportunidades de que más personas se vean beneficiadas de este programa de el Parol Humanitario y esperemos que así sea bueno mis amigos otro tema al que queríamos hablarle es acerca del I-220A sabemos que el I-220A se encuentra en apelación en estos momentos y que este resultado, esta conclusión debe salir en los próximos meses en estos momentos se encuentra en manos de la Junta de Apelación de Inmigración que es B.I. por sus siglas en inglés y esta es la encargada de dar un resultado acerca de esto ya se hizo por un grupo de abogados una demanda a esta Junta para que tomara ya una decisión lo antes posible este es un tema que lleva aproximadamente dos años y unos meses que se encuentra en litigio normalmente la Junta de Apelación de Inmigración demora entre 8 a 12 meses en dar un veredito pero hay casos en que pudiese extenderse como es el caso este del I-220A que se ha tomado más del tiempo promedio de ser positivo permitiría la legalización de muchísimos cubanos que no se han podido ajustar a la ley de ajuste cubano y optar por su residencia bueno, era lo que queríamos compartirle en el día de hoy estamos siempre tratando de mantenerlo lo más informado posible si ustedes conocen otro tema que esté saliendo en estos días o que les interese que se comenten en el canal por favor dejarlo en los comentarios como siempre les invitamos a que se suscriban al canal a que activen la campanita a que le den like a que compartan este video para que nos sigan apoyando y sigamos compartiendo información aquí juntos nos vemos